Durante la sexta cumbre de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, usó su derecho a la palabra para, entre otros temas, arremeter contra Cuba, Venezuela y Nicaragua en nombre de una democracia francamente alineada con la retórica de Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos, OEA. Cuando uno ve que en determinados países no hay una democracia plena, cuando no se respeta la separación de poderes, cuando desde el poder se usa el aparato represor para callar las protestas, cuando se encarcelan opositores, cuando no se respetan los derechos humanos, nosotros en esta voz tranquila pero firme, debemos decir con preocupación que vemos gravemente lo que ocurre en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela. El presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, replicó la intervención de Lacalle Pou y defendió el derecho de los pueblos a escoger su modelo de sociedad distinta a la propuesta neoliberal y colonizadora respaldada en ese foro por su homólogo de Uruguay. La mención a Cuba que hizo el presidente de Lacalle denota su desconocimiento de la realidad. El coraje y la libertad del pueblo cubano se han demostrado durante seis décadas frente a la agresión y el bloqueo de Estados Unidos, obstáculo fundamental para avanzar más en nuestro desarrollo, lo cual el presidente de Lacalle no mencionó. Escuche usted a su pueblo que recogió más de 700.000 firmas contra la ley o rente que usted impuso y que cambió las condiciones para ajustar precios de combustibles, desalojo, disminuir el rol de las empresas públicas, modificar el proceso penal. En realidad, un paquete o un paquetazo neoliberal. Con el neoliberalismo se ha multiplicado la inestabilidad, la especulación, la deuda externa, el intercambio desigual, la tendencia a ocurrir crisis financieras más frecuentes, la pobreza, la desigualdad y el abismo entre el norte opulento y el sur desposeído. La OEA es la organización que al servicio de Estados Unidos apoyó los intentos de aislamiento a Cuba, de intervenciones militares en América Latina y el Caribe, de golpes de Estado, dictaduras militares incluso en su país, que Estados Unidos diseñó para contener la resistencia de los pueblos de nuestra América. La OEA guardó silencio mientras se torturaba en nuestra región y en su país. La OEA es la que cae a hoy cuando se reprimen, se asesinan y se desaparecen latinoamericanos. No es en Cuba donde ocurren estos hechos. Es la OEA la quien tiene un impresentable secretario general que contribuyó, participó y apoyó en el golpe de Estado al gobierno de Bolivia en 2019. El neoliberalismo, el monroísmo y esa OEA es lo que acaba de defender aquí el presidente de la calle. Muchas gracias. La calle a Pou retomó el discurso para intentar imponer su criterio sobre la realidad de Cuba. En sus palabras, un calco de las campañas originadas en Estados Unidos con argumentos que agreden el modelo de gobierno, el Estado socialista de derecho y justicia social que construye Cuba. Quiero citar simplemente, y no son palabras mías, es una canción muy linda que quienes la cantan se sienten oprimidos por el gobierno. Que nos siga corriendo la sangre por querer pensar diferente. ¿Quién le dijo que Cuba es de ustedes si mi Cuba es de toda mi gente? Muchas gracias. Gracias. Ya no puedo dar lugar. Le pido su comprensión, señor presidente. Es que creo que no se deben quedar cosas sin aclarar. Parece que el presidente de la calle tiene muy mal gusto musical. Esa canción es totalmente una mentira y una construcción entre algunos artistas en contra de la revolución cubana. Nosotros solo lo que queremos defender como cubanos es una Latinoamérica unida que puede ayudarnos a enfrentar los tremendos desafíos que significan las crisis económicas cada vez más frecuentes y otros inesperados como la terrible pandemia que hoy mantiene bajo presión a todos los gobiernos y pueblos del mundo sin distinciones ideológicas o políticas. Si el presidente de la calle quiere discutir cosas con nosotros le pedimos que nos propicie un espacio y las podemos discutir de frente a frente sin tener que traer temas que están en la agenda parece bilateral entre nuestros países a la unidad de la CERAP por la que abogamos todos. Muchas gracias. Gracias, presidente. Roxana Romero Rodríguez y Memphis C. Eversley Sistema Informativo de la Televisión Cubana Gracias.